Puglia Puglia es una de las más características regiones del sur de Italia. Es llamada también tacón de la boda por su forma. La cultura enológica pugliesa es antigua desde hace la época de los romanos. Por limitar con el mar Adriático Oeste y con el mar Ionio Oeste, Puglia sube los efectos de la brisa marina y de las oscilaciones climatológicas diarias y anuales. Es una región muy caliente, donde siempre hay sol y por eso el cultivo de la vi siempre pudo desarrollarse excelentemente, dándonos un vino de óptima calidad, distinto según las características pedosclimáticas. Siete son las zonas más importantes de producción y 23 son las sepas que desde siempre se cultivan en Puglia. Todas estas zonas son diferentes por territorio y técnica de producción. Valeditria es un lugar situado entre las provincias de Bari, Brindisi y Taranto. La habitación típica de ese lugar es el trullo que confiere un paisaje característico. En ese territorio hay muchas oscilaciones térmicas que dan al vino un olor y un cuerpo muy definido. El resultado del proceso de vinificación es un vino blanco con mucha personalidad y un color brillante y vivo. Muy agradable es el olor floral, persistente y definido. ¡Suscríbete al canal!